...cita con una manifestación y en la puerta, en la planada de la Fuente de la Desgracia... ¡Ah, no, no! Todo intentando entrar, para comer canapé, claro que también. Pero habrá canapé, ¿no, Antonio? Digo yo, hombre, va a ser de buena pintura. Vamos a dar un aplauso a Antonio, hombre, que es uno de los grandes pintores de esta tierra. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a continuar.